Bueno, acabamos de ver una partidita. Estoy empezando acá, el otro video muchachos. Si quieren saludar, si quieren. ¡Hola! Saludos a los que hacen bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, sobrinicos? ¿Qué tal estáis, cabrones? ¡Sí, sí! Desde aquí, Cadiz Plus. Kimi Chajau. Para Latinoamérica y el mundo. Che, otra de mí, boludo. ¿Otra vez top? No. ¿Querés cambiar lugar? Dale. Voy a mankea más que mi, pero dale. Ya fue. Mankea por los dos, boludo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? No, no. Toqué con más tanque. No, no. Si voy top voy, iré. Ah, bueno, bueno, sí. Ah. Oye, Jimmy. ¿Qué hacía? Ojo, que por ahí sorprendo conmigo. ¿Qué? ¿Voy mí de nuca? No sé, depende de qué quieras jugar. ¡Ah! ¿Voy mí o no, Jimmy? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Chupame la verga, güey top. No sé, como quieran ustedes. Andá lo que quieran, güey. ¿No vas a operar mi jungla? Te van a ir soporte. Dale, dale. ¿Cómo cambian todas las líneas? Menos el ADC, que malísimo. ¿Cómo podrían jugar con 3, amigo? Bueno, voy... ADC, si querés. Bueno. Ya viste, ve este 3 y te dan ganas de jugar con 3. Si, amigo. Tengo ganas de jugar con 3. Si, amigo, tengo ganas de jugar con 3. ¿Estás aquí arriba, jungla? Que sea entre tus piernas, que sea entre tus piernas. Yo lo que hoy me voy a fumar una seca. Bueno. Bueno. Voy a una Sivirme. No, amigo. Dale. Saca una P. Bueno. ¿Sivirme? ¿Estás jodiendo? ¿Por qué, boludo? Si le la juego a mí y yo. Uy, tengo que piquear. Ah, Sivirme, ¿en serio? Qué troll. Qué troll. Sí, amigo. ¿Por qué le tiene confío a su lado? Sí, chico. Sí, chico. Yo te voy a fumarte. Acá hay a nivel 6. Gracias, amigo. Gracias, Negri. Gracias, amiguito. Lo único que te voy a pedir es que te lleve una barrera. Un normal. Un general. Una barrera, ¿no? Está talón, está Kani. Contra talón, va. Ah, bueno, me lo acabo jugando. No pasa nada. Tampoco. Qué exagerado. Qué landri. Qué dios. No pasa nada, amigo. Y pum. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ya andré, cerrado la cola. Salen los tiros. ¿Cómo lo que decís? Olídate. Ah, pinta las tañas. Me encantó. Tienes que hacer un taque, guaso. O una mug. El que te guste a vos. Me gustan los dos. No pasa nada más. Juego, en la troce. ¡Ah! Si, qué es, me parece que va a costar un huevo limpiar el juego. Voy con, voy con Ignito yo, ¿eh? Opa, un Luciano. O quiere que vaya con Cozo, boludo. Con TP. Y un TP vendría bien, amigo. Ah, esa línea. Está re nerviado. No se quedan, no se quedan Un exhalo No se si llega No se si llega Agrega un tema, Andy ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Quién va a ser mi ADC? ¿Quién va a ser el privilegiado en esta... ¿Quién va a ser mi ADC? 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 tengo un inicio yo amigo bueno al fin lo reventamos si hay una planta avísame por acá avísame no? me recago palo ah no boludo te dejo para vos no amigo no yo te lo venía acá si querés venir que no tiene nada ahora te tiras de enganchero no tiene war ni siquiera hay atrás atrás que viene ese nautilu que viene ese nautilu puyá y que se vaya ayúdalo puyá este es así papi yo le tiro en interés adiós no no amigo que quedó nada 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 guarda amigo guarda hijo de loco no taché amigo taché me maté mal mal no amigo taché re contra re drogado re contra re mil puta casi eso te juro que no lo veo desde que dejé las ligas bronce si amigo fue algo malísimo lo peor que vi en mi vida pero mi mente era era que eso ay guarda guarda guasso guarda atrás está bien está bien tiene razón oh lo van a matar guasso ayúdenlo por favor el ADC el ADC que le tires heal boludo que le tires heal no tengo heal no tienes heal pero ayúdale con un AW sigue para acá no boludo me lo hago bueno tranqui tranqui no lo van a hacer qué horto te lo abriste en AW no no me di cuenta un AW dice que dice autilus ah eso es un AW que flash mira papi ay no le puede pegar la cuba me vuelvo loco que bajó lo recagué al palo que pesada esta cabeza de pija gasto cosas que pasó ahí un pedo de concha una puñalada casi le habían quedado una puñalada trabajando en el rol lo habían matado casi lo habían matado lo habían matado jugando en rol al bado bajaba mata con la ventana los gritos ahí un narcotraficante que hacía voy a perder mucho pero bueno está allá como que está redrobado cada vez Naut conmigo Naut y sentado ahora Naut Naut guardia puso un guard recién recién si vas por ahí la matamos ya soy nivel 6 aguantame aguantame si yo estoy en línea soy nivel 4 yo también cae ¿te puedo decir acaso que regalé la línea? no como gastera tranqui yo me voy a remedir no me dejas no me dejas fumar tranquilo boludo no me dejas fumar que pesada que pesado que pesado no pasa nada igual jugás y tenés que venir si yo si lo matás no vení 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 saltó la pared saltó la pared saltó la pared ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está ahí está ahí está y salta la pared ¿le pegué? no qué cornudo boludo ¡sí Andrés! no viene todo viene todo ¿pastó todo? guarda Andy guarda hijo yo quiero pelear me mató por pajera oh ¿qué tengo acá? oh ¿qué tengo en el pie chabón? ¿qué le pasó? ¿una traía? no 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 estoy flasheando te morís te morís no te mata amigo claro bueno boludo flashe chabón mira vos malísimo la de llegué no boludo flashe chabón me estaba tocando algo en el talón boludo la puta que lo repario mira me suicidí por vos chabón eh boludo no no pongas esposa no boludo ya fue media pila media pila pero el Andy era culpa boludo yo me salvé ¿cómo mi culpa amigo? si te empezás a tocar el piti quedás parado es bueno pero vos corrés para otro lado pa y no no te vas a morir vos boludo vamos a jugar vamos a jugar a posta eh ayer que tenía un bicho boludo este entiendo este es un bicho agarró un ataque al principio empezó todo como una joda pero casi ya después te diste cuenta que no che Nauti venite eh che boludo me quieren matar esto porque no me quieren ayudar boludo gastaron ulti los dos si Andrés siguen todo nooo la doble gancho no tenemos frío en el texto yo no puedo hacer más boludo tranqui tranqui que falta mucho esta complicada igual si nos ponemos las pilas las ganamos porque vamos 4 a 2 no hay que vamos no no pero ellos están jugando bien no se si si y a nosotros nos complicamos mal mucho early tiene mal pero no me digas que moriste por mi culpa uno y la segunda hay que ser lujacionaría soy autocrítico yo y la primera te dije y la razón la primera fue una boludez si una bronceada mal esta pegando un par esta pero la primera amigo traté de defenderte venís vaso no tiene bueno ah hablando de eso gasto un ítem el dresh el blitz el trechpo el trechpo el trechpo que tiene el espadón este no mira como te va por ahí se va por ahí hijo de puta te veo igual lo veo ahora viene bot no? si si vas a estar sacando un pin tira ahí tira ahí van mid? o van dragón? no se movieron los de bota eh oh trataron acá perro puchame pero un poquito mas no todo no amigo me tiraste una linterna horrible boludo me tiraste una linterna para salvarme o te ponías al lado mio? me sigo bien no 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 que te planche ah que va joder tenes R bueno 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 voy ahhh 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 podemos ser Aldo amigo 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 Juan va gastaron todo boludo son malisimos no 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 Juan mirá boludo no te confío ¿te compiste el gancho que tiró? se lo agarré tiró una última linterna no tengo ninguno todavía pero morimos un par de veces en Lucia en Lucia fue bien osea sabe manejar bien la linterna una cosa no 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 está talón de nuevo viene el talón y yo creo que alguien va a venir no estamos viendo a nadie no mu no ve acompáñame hasta a mitad de cruzón si va a quedar vení vení veníte por acá que ahí hay un guard por todo el lado de esto cojo talón eh no puedo farmear boludo si te van iba a ser inutile amigo hay un pin ahí a ver si con R podemos hacer algo boludo con R de acá está talón eh vení amigo campeón en un ratito acá a ver si recuperamos se fueron creo se fueron creo de dónde sacó el talón las kills creo que se fue a mí me mató una vez a vos se mató una al negro una y a mí no me mató en la ciudad que hija de puta van a querer pelearnos ahora que hija de mil puta no no recuperarás lo que yo me llevo bueno vení amigo poned ahí no estarán viendo no 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 recién se le fue el warme no recién se le fue el warme ah no de una no me matan de nuevo miros no no pero tuve una idea si me matan todo el límite no amigo te agarre pe no si va gana mira vos yo no te lo puedo creer te quiero dar por favor me plancha la cosa no puedo hacer nada con la cara se rompalo se rompió la pala hay look Me cago con eso Mira vos, ese humo No llego encima Ojo, ojo, te voy a querer robar el red Voy, voy amigo Voy amigo Se tiltea el André Ya viene el talón del orto Ya viene el talón del orto Yo no puedo hacer nada con un super troll Bolu Tranquilo Andrés El vago quiso y se supe igual No tiene guardia abajo ¿Qué quiere? ¿Qué quiere negro no? ¿Qué quiere esto? Vamos a tirar acá Me remuero acá también Tiran abajo En medio Estoy yendo vaso Vos Andy Buena 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 No Tiene la R Como me gusto de eso R, R, R ¿Qué me querés eso? R De una bebé Ah, re puto Mirá como me lo corrió el vago Ahí un flash, pum Flash, pum No, viste la suerte que están teniendo vieja Nada Son partidas, boludo Pero si juego otra, porque si no la juego más Se hace retar Bueno, papi El pichino se destaca por Por rendirse Por rendirse Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Acá es ciudadano Guarda Me tiran acá Tira una cuba, la puta madre Uff, ¿qué hizo ahí? Tiro R Mirá Voy por esto ¿El heraldo? ¡Soy el mismo que me hiciste! Toma, toma, toma Amigo, no, tiene demasiado... Toma, metete en mi culo, vaso ¿El heraldo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola ¿Qué onda? Hola, me escuchan, me escuchan Hola, hola, hola La Cali, ¿dónde anda, eh? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Cómo estás? Hola, chicos ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Suele estar súper genial ¿Sí? No, me di vea en perro azul Tendremos que haber ido de ahí Eh, está en la Sivan acá Vini, vini, vini Espero que le agarré ¿No se esté bien? Está en la Sivan, a tres nuestro Ah, el Lucia ¡Oh! ¿Viste el que hice, guaso? Ganamos una No tiene vida, amigo No puede ser No puede ser Pero yo si me quedaba, me moría Me mataba el Lucia Sí Sí Tres contra dos Tres contra dos Tres peleados y tiran a dos bien No están vendiendo No es que no estoy vendiendo ¿No? Entre todos venimos cien mil pesos Y somos dos Ya veníamos doscientos ¿No? Ya veníamos doscientos Sí, sí, amor Seguimos por el cuarenta por ciento del objetivo y estamos ¿Qué andalucian es ese? ¿Quieres que lo caga el Koki? Sí Uh, ya tiene espada del rey Agárralo, agárralo Andri ¿Y yo? No hice la cámara, no hice nada, mi amor, perdón Un pin cada uno, muchacho ¿Me puede ser? El mío estaba ahí, me parece Tienen visión hasta el mío Hay que tirar esto No, sí, vamos a cerrar un poco Juego ahí Ahí el talón le va a bot Sí Sí No se quedó ahí, no sé, la verdad Dos y dos son Sí, sí No, no, muy tiempo Quiero... Estábamos perdiendo mal y Me quiero... Desconcentrar un poquito Mining No, hay que tirar un poquito No, me he tirado un poquito No, le di No, 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 no... No, 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 no... veremos mil bueno bien dos torres nooo que parado como me cayeron esos animales boludo le tira flash le tira flash a mi corra hijo, porque tira eso pega hijo la mata, la mata la mata grandy no puede ser que no se mueve ¿Vos viste eso? Este juego del orto es una mentira Este juego de mierda, boludo No juego nunca más, te lo juro, boludo Concha de su madre puta ¿Qué juego del orto, boludo? Estado de vida Todo el combo le tiro Ahí está Vamos a matarlo Vamos a matarlo No, amigo, pero igual No, amigo, pero Viste esa jugada Sí, sí, está bien Ay, qué personaje del orto ¿Cómo me escapé? Vamos a romper el orto Claro, me vamos a romper el orto de esta partida Ya está, ya me calenté Sí, vas a tirar a la mente Empiezan los ganchos Ah, no se murió la cosa El talón sí, ¿no? Sí, el talón sí Ah, vos caes, bueno Puede ser que no Puede ser que no No cae, no cae Yo andré Estamos igual de abiertos, eh O sea, la misma torre Solo de No repito, pero vale Un rival de abierto De algún amigo nuestro ¿Qué hicieron? ¿Qué un amigo no es? Qué híjole Hijo de putísimo Voy, 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 amigo Vamos a matarlo Tirete, tirete Tengo que caer ¿Vamos a matarlo? No, 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 no No, no, no Tenemos que jugarse A matar Que venga, que venga Tengo el internet Tengo que guardar Ahí, igual Olvidate, amigo Yo no tengo lento Si me lo metí a compañera Voy a guardar Ahí, boludo Nada, nada Cada vez tiene igual Saben que vos, aquí Acá Yo tengo Estoy perdido Ando con 3.000 de oro Ando, boludo Está reloj Está acá, boludo Está metido acá En toda la jugada Te va a vos, me parece Va que voy Te fue, te fue Te fue, te fue Vení para atrás Vení para atrás Vení para atrás Vení para atrás Ya, flash Te tengo que vaquear Para arriba Tengo 3.000 de oro Voy, voy para allá No vuelas, por favor Estoy yendo No, pero tengo dos amigos Pará, pará Voy a ir para acá Acá Ay, ay, matalo Mío Ahí está Ahí va Ahí va Qué objeto Que no se muere, boludo Vamos a matar Vamos a matar De mí Vaso, tirate con todos Los huevos Le tiramos a mí No, no llega Uy, pará, pará Tengo, boludo Tengo, boludo Vení, vení Pegá a los minions De atrás, negro Qué tal al play No, qué Pero tengo menos daño Ya está Porque me mata No Se mueve para todos lados Voy, voy, voy Es un personaje de oro Yo tengo vinito Tengo ganas de pegarle Ahí quiero Todo Yo voy Yo voy Si yo voy a su Andy No No, no, agarra No podemos bajar, amigo Estoy venido Venga, lluvame acá Yo voy Ahí ya está Sí, cuidado Gracias, no tengo más, amigo Están haciendo dragones, ¿vale? Yo se lo sacaron Dos de montaña Y una inferna Tiene Tranqui, tranqui, tranqui Falta acá Amigo, te agarra el tron por ahí ¿La enganchás? Oh Bonicio Bonicio Qué perra No se tiene Se tiene Bien, bien, bien Bien Bien, Luca La concha Voy para mí Vamos, todo el medio Vamos, todo el medio Que no se haga Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Hay que pelear Como sea Ahí está Voy, voy, voy Aguanta, aguanta Aguanta No Lo carré ahí Oh, no Me matan acá Este salta a pared Me vuelvo loco Vení, negro No Yo tengo manada Ahora Bueno, si va, quedan rápido Voy Voy, negro Un huevo, eh Me chupen la verga No pasa nada Voy, voy, para allá Voy, para allá No importa, no importa Hermosa Es importante Voy, negro Voy, negro Voy, voy Voy, voy El varón El varón, sé Sí Un guarcito Sí El varón No lo pueden sacar Voy, voy, voy Voy Esperá, chico Un día Un día para comprar En Ferrobar esto Sí, sí Sí, Andy Sí, estoy yendo Estoy yendo No Me voy a flashear algo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Voy, vaya No, viejo No tengo la guerra No, no, volvés Mirá lo que saca, amigo No Saca demasiado Muy bien, muy bien Se gane y se pierde, viejo Se las ganamos ¿Qué hacía? Se las ganamos, amigo Te lo juro Que se las ganamos Era De la primera Estaba reliquiando Ahora Yo no soy cero, Iva Yo no soy cero, Iva Ya está Vamos a ganar Vamos a ganar Estas son las partidas Son del IPG, papá No agarran ¡Garamos, agaramos, agaramos! Estas son las partidas del IPG, loco Estas son las partidas del IPG Matamos y hacemos un ayo ¿Qué es tan solo? Estas son las partidas del IPG Sí, estas son las partidas del IPG, amigo Partidas del IPG, loco Hacemos que hace el ayo Hacemos lo que lo traigo todo Esta es la partida del IPG ¿Sabes cómo estamos escuchados, papá? ¡Uh, eso también se muere! También se muere, amigo Yo también, yo también Yo también, yo también Yo también También se muere, amigo También se muere ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? Tomás, chuputa ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? Ah, no podemos ir No, ya no Sí, dale, vamos, vamos Vamos Para mí no tenemos Ya está ¿Cómo volvemos? Ahora viene la Cali Morimos Sí, 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 sí Ya la conozco esta Sí, sí, sí Ya la conozco esta La cueda Que venga, que venga Lo matamos, lo matamos Lo mata, lo mata, lo mata No, madre Se muere el lado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien la banda! Es el vino de papá La banda de leche ¡Uh, la base! La base, la base La base, la base No, la base Pega la base Gracias Esto es puta brava Estamos nosotros, estamos nosotros Nayor, de nuevo Nayor, de nuevo Vayan, vayan ustedes O yo me quedo farmeando a mí Hay que ir, hay que ir a pelear Hay que romperle el orto Está en bote, está en bote Vamos a ver, vamos a ver 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 Dale, dale, vengan, vengan todos ya Somos dos a ese Vení, vení, vení Dale, dale, dale Dale, dale, dale Con huevo Con huevo Dale, dale, corre, corre Por delante, corre, por delante Con huevo Va el pichí, va el pichí, va el pichí Nadie te va a tocar, nadie te va a tocar Nadie te va a tocar ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? ¿Qué te pasa? Me voy a decir, la concha de esto Cómo va a decir 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 No, se tiene que morir, boludo ¿A dónde vas? No, se estaba buscando pegarla Se fue, se fue, se fue, amigo Lo tenía que matar No, la negra, boludo ¿Hacemos borrón nosotros tres? ¿O qué onda? Si, si me quedo acá Estaba flasheando esto Venga, 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 venga No, venga, venga, perdimos la torre Estaba flasheando Perdimos todo Más duda que Samantha Estaba flasheando que la matábamos, boludo Estaba baiteando Venga, 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 acá, por favor ¿Dónde está, amigo? Sí, amigo Madre mía ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren ir? Mira, amigo Bien Bien, guaso Puyen, puyen Uno que se ocupe de puyar Me voy a varón a poner un cuarto Vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo No podemos irnos todos de nuevo Lo hacemos, lo hacemos Casi Estaba recibado Recibado, estaba grabado con varón sacate a Sivana, me muere te pego una banda, estoy yendo amigo voy, voy, voy amigo, voy, voy, voy la matamos, la matamos la matamos, la matamos, la matamos esta es la partida Sivana, Sivana ayuda casa, para casa papá para casa yo necesito un kill para casa yo me voy a hacer yo me voy a hacer no, 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 te podes ir alguien tiene que vaquear amigo y esta es mala idea tiene war vamos a baitearlo un war cae, cae la torre me vuelvo voy voy no tenemos war tirame la linterna por favor tirame la linterna André esta verga que shit me entiendo porque no me corre rápido debe estar en el dragón o en el Nashor acabamos de tirar el dragón o en el mapa casi un ZZ necesitamos si si llego Nautilu también se lo puede hacer este va a ser full pizza hay que estar juntos, hay que estar juntos porque es nuestro momento vamos a limpiar vamos a limpiar no se si no tienen cual ahí no tienen, no tienen adentro del varón boludo ninguno de los dos pasó por adentro varón yo tengo, yo tengo a ver si llega vamos a limpiar ojo venga, venga todo la baiteo la baiteo la enganchaste no, estoy yendo, estoy yendo la baiteo me quedo con vos lo de atrás aca, se quedo sola aca, no tengo nada pablo, pego una banda que lastima, boludo la re la re voy, voy, voy estoy yendo así tira, pablo se muere, se muere no lo tira, no lo tira André no lo tira, eh bien, no lo tiro No, no puede ser, boludo. ¿No lo matan? Tranqui, tranqui, no pasa nada. No, ninguno lo da mal aca. Que molesta. Lo voy a agarrar, eh. Atentí. Este es el dragones. Muere, muere, muere. ¡No está! Muere, está muerto. Por Salama. Y KS. Bien, ven. Nashor, Nashor. Guardimos, guardimos ahora. Nashor, Nashor. Están por acá, están esperando a nosotros, chicos. Nashor, Nashor. Recién revivió la cosa, boludo. Venite, venite, cabeza. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjense si tienen igual. Hay que arrancarlo, empezamos. ¡Abaiteamos, brududo! ¡Eh, ahí está! ¡Eh, cuando vengan salimos! Dale, dale, dale. Vienen y peleamos. Ahí, ahí, vamos quedando. Lo dejamos, Nashor. En algún momento van a venir. Ahí está. Sigamos, sigamos. ¡Por favor! ¡Vamos! Nashor, Nashor. ¡Eh, 0-6-0 iba! ¿No me morimos? ¿Qué hacía, veo? ¿Te viste cuenta que era su porro? ¿Qué hacía? ¡Vamos, veo! ¡Vamos, veo! ¡Vamos, veo! ¡Vamos, veo! ¡Vamos, veo! Tiramos a ver, ¿no? Con huevo. Con huevo, amigo, ya está. ¡Castigo, eh! ¡Vamos a mirar, vamos a mirar! Nos va a sacar uno de las líneas, boludo. Bueno, bueno, puño y baqueo. Nos asesinamos. El Ancestral S, sí o sí. Porque tienen uno de fuego y tres de montaña, o sea. Vamos a tirar el slow para el negro. Escuchen, peleamos cuando tengamos todos los sumos disponibles. Tengo todo, todo. ¡Déjate, boludo! Me hablo que me falta a mí. Tiróme lo mío, última. La otra partida, Juan. La otra partida, tiré los cosas. No, pero lo van a explotar, amigo. Tres minutos me falta, me va a aflar. ¿Vamos, apuñame, vamos, apuñame? No, 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 no. A mí la Sibana me plancha. Sí, sí, yo trato de sacar el dragón. Sin Sper me plancha. ¡Oh, se muere! Ay, me agarró, me agarró. Tengo ángel, tengo ángel. No, matan. ¡Por favor! Torre, torre. No, me empezó a pegar mi la cosa, boludo. Torre, torre, torre. La otra torre, la otra torre, la otra torre. Se muere la Carlita. No, me cortaron, amigo. Me morís yo, boludo. Me cortaron la ulti, perro. No tienen que morir, se tienen que ir. Tengo AR, tengo AR. Si viene alguien lo planchamos. Es que no tiene vida. Si viene alguien lo planchamos. Tranqui, tranqui, estamos dentro. ¿Quién queda? ¿La Cali? Le tiro la AR al toque. No, nadie, nadie, nadie. El AC. 8 segundos para... 5, 4, 3. Tira, 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 tira el inhibidor, tira el inhibidor. Bien, bien, bien. Si, si, lo tiran. Perfecto, vamos bot. Voy tope. Yo voy bot, amigo, tranqui. Si llego, voy para acá al negro antes. Al negro. Vamos, si, 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 si. Adelantemos el guardeo ahora que tenemos zona, boludo. Adelantemos el guardeo. Si, si, si. Ya. Ya compré un pin ahí. Voy al red. Yo voy a quedo, yo voy a quedo. Voy a poner el pin. Igual. Ahora no tengo ángel, eh. Vendelo. ¿Alguien tiene ZZ? No. Vos te lo traves, hijo. Pasa que me tengo que hacer... No puedo. Me tengo que hacer mi turn de pin, boludo. Si o si. Si no me lo deten a leer el juego. Ya tengo uno que tiraba mucho slow. Ahora tengo uno que lo cura. Está tarón acá. Me guardió el... Ahí voy, eh. Ahí voy. Pucheo ahí voy. Aguanteme que Pucheo. Uy, ya era ancestral, chicos. Ya voy, ya. Ya voy para allá. Arranco. Defiendan un token, ¿no? Va a querer agarrar el... Necesitaba hacer eso. Estoy yendo. El talón. No. Andy, club. No, Leon, club. Casi. Estoy yendo, estoy yendo. Acali, acá, Acali. Acali, Acali, Acali. Vamos. Eh, quedamos re mal parado, viejo. Sí, sí, sí. Acali, acá, Acali, acá, amigo. Mirá. Bien, esa ulti. Lina ulti. Vienen todos de atrás, pero se matamos a Acali. Agarrar, agarrar. No, se va la herrga, boludo. No, no, no. Lo regalamos. Muere, muere, muere. Estoy yendo, amigo. Entra, entra, entra. No, no, lo vas, embras. Voy, voy, voy. No, atrás. Mirá, mirá, acá, Acali. Acá, amigo. Vení, para acá, vení, para acá. Acá hay Acali. Sí, Iguazuti. Vení, agarrar. Acá hay Acali, acá hay Acali. Vamos, vamos, vamos. Acá, casa. Bueno, bueno, bueno. Vení, vení, vení. Ay, no llegué a tirar el gancho. Viene Acali de costado, pero no pasa nada. No, viejo. No, bajalo. No, cómo tiene tanto daño, boludo. Es imposible bajarla. Sí, la perdimos. Sí, sí, la perdimos. No, no, la perdemos, no la perdemos, pero está rota la Sibana, boludo. Venta, aquí es Sibana, está rotísima, boludo. Más rota que una guerra. Sí, la perdemos. Negra. La perdemos si mirá a nuestro Super Minion, se le ponen a pegarle al Super Minion de ellos. Ay, bro. Tengo TP, que decía. Está, está, está. No, no, la perdemos. Ah, sí, la Sibana está rota, boludo. No había vida que tenga. Por favor. Nos rompen todos los niños. Diez segundos, Nautilu, los diez segundos. Se le ponen a pegarle a los Minions. Ah, tiran las cosas. Nos van a dejar con vida, lo peor que pueden hacer. Lo peor que pueden hacer, si nos van a dejar con vida. Lo peor que pueden hacer, dejar a los Minions. Da la vida, Nautilu. No te muero, pero da la vida. Salgo con vos, salgo con vos. Dale, dale, dale. Voy con huevo, voy con huevo. Sí, Nautilu. Gonzalo, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Serí, serí, serí. Uf, uf, uf. Soy amigo. Está muerta, está muerta, está muerta. Se tiene que morir esa puta, boludo. No. La ganamos en esta. Cu, cu, cu. Sí, amigo. Ganamos, listo. Vamos medio, vamos medio. Hay que ir a ganar, hay que ir a ganar, ya está. Vamos medio, vamos. No quedó tres, ahora un un toro. ¿Quién pegó de ellos a la Giovanna? Chicos, full focus Giovanna. Tenemos que venir todos, ¿eh? Porque si se pueden... Acá estamos con el negro, por favor. Ahí, con el negro. Sí, sí, estamos con el otro, es un grande, boludo. Ahí, superminion. Ahí. ¿Viste, man? Mirá, ahí está el leonera. Saltando por acá, Willy. No, 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 ya está. Tenemos que esperar que se regenere. Bueno, bueno, aprovechamos que pushear a ustedes. Sale el Nashor, ahora hay que guardiar el Nashor, boludo. Hay que pushear y guardiar el Nashor. Vení, negro, vení, vení, que esto está picando acá con los niños. Voy a limpiar, en Nashor no tengo guard. Guarda, te cae el talón por atrás mío. No mueran, por favor. Pegáren un base, hijo, nada más. Me voy a base, me voy a base porque tengo que... Yo sí, tengo que puñar acá. No, 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 no. ¿Una W? Esa, vaqueame. Tengo que gastar flash nuevamente. Qué cantón. Invaluado. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora con tres niños tirados? Estamos en el horno, muchachos. Sí, vienen de a dos encima los niños. Por eso mismo. Al horno, pero con fritos. Sí, yo ni puñeo acá, ¿eh? Necesito, me matan los niños. Uno va a tener que tirar ese inhibidor para que le haga fuerza a los minions de mí. ¿Te animás, Luka? No, no tengo TP. ¿A abrigarte? No tengo TP. Y si me voy, perdemos, boludo. ¡No! Ahora vi. Listo, fuimos. Fuimos, Tori. Tirate, Luka. Bien. Sí. Andate, recuperate vida, Anderante, que me volvíte. Por favor. Andá, recuperate vida, que voy yo, yo, mío. Qué buen gancho, Andrés, cabeza de berra, cantante. Uy, está mal horno. ¡Mátela! Ojo. Lo que se sacó, Sibir, con la ulti, el Grisky. No, mirá. Ojo, ojo, que se da la ulti y nos mata. Ya está, vamos, la oleada. Me tiene cansada. Vengan, metan, metan, vengan que tiran esto. Tiran esto como loco. La torre, la torre. Tiro una E, tiro una E, eso. Igual no creo que aguantemos, pero bueno. Salen ayer, eh. Tanqueen los minions, hace falta, muchachos. Pueden tanquear los demás. Sí, sí. Lleven solo para otro lado. Pueden venir otra variedad más adelante ahora. Sí, amigo. Ya, amigo. Ya, 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 ya. Uy, mirá el día que viene, amigo. Un ZZ, boludo. Hipernacesorio. Con mi chen, su madre. Sí, sí. Si te lo robás, si te lo robás, soy el héroe. Te acompaño. Vamos, vaso, te acompaño. Quedate de negro conmigo. Quédense ustedes. Nos farmemos. Esto, si podemos. Ya, no, deja, 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 lo amigo. Dale, huaso. Dale, amigo. Dejá el guard. Bueno. Puedes, puedes, hay que ir para hacer algo. Tranquilo, a la Shibana, Foku. Tirá a Ternasher, tirá a Ternasher, papá. Dale, huaso, que es tuyo. No, quedó nada, boludo. Estoy shending. ¿Puedes matar? Akari. Y ahora retrocedan de Shibana. Está Shibana, nada más. Ojo, que no nos maten, que no nos maten, chico. Pegá, pegá, ayudalo. El último. Me matás, negro. Uno más, uno más, uno más, uno más. Buena, buena. Vaquea, 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 ya, ya. Ah, voy a tirar el inhibidor. No, pero nos tiran. ¿Quién queda viva? Nos tiran todos, perdemos, perdemos, perdemos si no vaqueamos. ¿Nos tiran todos? Perdemos, 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 perdemos. Bueno, bueno, bueno. Perdimos. Weños. No, perdemos. Sí, sí, weños. No, no, perdemos, no, perdemos. Tenemos unos huevos. Cantidad mío, ¿en qué hay? Amigo, si aguantamos tu aliada y el inhibidor no cae, eh, nada. No, no cae, no cae, no cae. No cae nada, papá. O sí. El de midi, el de midi. Jugué, curan porque nos ganan los minions. Curan al de midi. Me matan a mí los minions, boludo, me matan los minions. León, hacerme caso, andá el de midi, andá el de midi. Sí, amigo, andá midi que ya fue, total no le pueden pegar. No le pueden pegar al nexo. ¿No tienen que caer los inhibidores para que no le peguen al mayor? Acá, acá. Al mayor. Otro acá. El bajón que se quedaron con el niger, boludo. No importa, no importa, no lo tiene nadie, se lo matamos todo. De alguna, alguna. Eh, boludo, esta es una partidaza. Yo voy a trolear. Hay que ganarla, boludo, hay que ganarla, la concha del olor. ¿Y empezamos? Sí, sí, porque la peleamos un montón. Hay que defender y ganar la tefe, nada más, chicos. Si ganamos la tefe acá sin que no tienen ningún inhibidor, ganamos. Pero vengan todos acá, los cinco. Vamos a agruparnos. Ellos van a tener que venir. Ojo, ojo, no, no, ahí no. No hay que pelear ahí. En la jungla, no, porque no tenemos visión de ellos. Voy a... A limpiar, chicos. Guarda, Luquita, guarda, Luquita. Sí, voy a limpiar. Ay, qué lástima. No, no, no. No perdamos los inhibidores de vista, chicos. Hay que puchar acá. Hay que guardear, boludo. Hay que poner un guard ahí, otro ahí. Ahí, yo no tengo guard, voy a poner ahí. Por ahí, por ahí. Yo pongo uno en línea, sí. Atrás, atrás, atrás. Tranquilos. Que no tiene inhibidor. Que no tiene inhibidor. Voy, voy. Uy, no llego, no llego. Estoy como negro. La ganamos, la ganamos, papá. Ahora que la ganamos. ¿Llevará? La ganamos, papá. La ganamos. Una más. ¡La ganamos, papá! ¡La ganamos, mi! ¡La ganamos, papá! Ah, quien da que hacer todo, todo. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Todos mis, todos mis. Nadie, nadie. ¡Ah, la luz se está feca. ¡La luz se está feca. ¡Luna! ¡Ay, cómo no me hizo falta! ¡Qué bajón, boludo! No pasa nada, no pasa nada. No, 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 no. Tenemos unos huevos, queridos. Sí, sí. Igual. Me gustaban el resteriado. Sí, eso también, la verdad. Yo tanqueo, no importa nada. ¡No vale! ¡Ya! Eh, vamos a ser enojadas, boludo. Son malísimos. Hay que dejarnos ganar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tenían una fecada, boludo. Ponganle, ponganle que son malísimos, que bajen. Por pajero. Son malísimos, hijos de puta. LPG, papá. El pijí. ¡Oh! ¡Qué mierda, vamos! ¿Cómo dice, jamás? Nunca, nunca, puto. Nunca, nunca, ni siquiera. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos? Yo nunca tiré su render, amigo. Yo tampoco. ¡Ahhh! Dice un rato con el chip. Total. Manor, que inicio. Gracias, amigo. ¡Ay, boludo! Yo creo que leí al freyo. Iba a 0-6-0. Yo ni siquiera. No, nié. 4-9-28. 4-9-28. No hice más desde que dijiste eso. Yo cómo salí. ¿Vos saliste el 7-7-7-9? 7-7-1-9. Pocas no digas que son malísimos. ¡Pah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eh! Sí, reporte la policía. ¡No! Lo voy a reportar algo así. Sí, sí. Sí, lo voy a reportar. ¡Oh! No me deja por el chat. Nos vemos Una cogida en el boludo LPG Se nos complicó igual Mucho Amigos, iba a punto de perderlo Si nos tiraban el midor de Mides en los minions Qué buena partida, muchacho Nada mal, boludo La realidad es que ganaba porque tenía una feca Si no, no ganaba Pero bueno Pero bueno Mucho huevo Mucho huevo La Sibana no la bajábamos Entre los dos, así que lo pegábamos No la bajábamos ¿Cómo salió la Sibana, eh? La Sibana estaba feia, ahí sí